rastro de un sueño es el título de uno de los cuentos del libro de herman es cuentos maravillosos y es el que sirve para encabezar esta antología es un cuento muy psicológico como es típico en él según el biógrafo walter michels nos enfrentamos con una obra que por su copiosidad su personalidad y su vasta influencia no tienen paralelo en la historia de la cultura del siglo 20 y ahora damos comienzo a rastro de un sueño de herman es espero que te guste rastro de un sueño érase un hombre que practicaba el poco respetable oficio de escritor de habilidades formaba parte de aquel reducido número de literatos que en la medida de lo posible toman en serio su profesión y a quienes algunos entusiastas manifiestan un respeto semejante al que solía ofrecerse de a los verdaderos poetas en tiempos pasados cuando aún existían poesías y poetas este literato escribía todo tipo de cosas agradables novelas relatos y también poemas y se esforzaba todo lo imaginable por hacerlo bien sin embargo dar a veces lograba ver satisfecha su ambición ya que aun cuando se tenía por humilde caía presuntosamente en el error de no tomar como medida de comparación a sus colegas y contemporáneos los otros escritores de amenidades sino a los poetas del pasado o sea aquellos ya consagrados durante generaciones y en consecuencia una y otra vez debía reconocer con aflicción que incluso la mejor y más afortunada página por él escrita quedaba muy a la zaga de la frase o verso más recóndito de cualquier verdadero poeta así su insatisfacción iba en aumento y su trabajo llegó a no complacerle en absoluto y si bien aún escribía alguna pequeña de vez en cuando sólo lo hacía con objeto de expresar esta insatisfacción y aridez interior y darle salida en forma de amargas críticas a su época y a sí mismo con ello naturalmente no mejoraba las cosas a veces también intentaba emprender el retorno a los jardines encantados de la poética pura y rendía homenaje a la belleza en hermosas creaciones lingüísticas en las que erigía esmerados monumentos a la naturaleza las mujeres la amistad y en efecto estas composiciones tenían cierta música y una semejanza con la auténtica poesía de los poetas auténticos en los que hacían pensar tal como un amor o una emoción pasajeros pueden ocasionalmente recordar a un hombre de negocios y de mundo el espíritu que ha perdido un día de la temporada que media entre el invierno y la primavera este escritor que tanto hubiese deseado ser poeta ya que muchos incluso tenían portal estaba sentado una vez más ante su mesa de trabajo como de costumbre se había levantado tarde no antes de mediodía después de pasar la mitad de la noche leyendo estaba sentado con la mirada fija en el punto del papel donde dejara de escribir el día anterior el papel decía cosas inteligentes expuestas en un lenguaje ágil y cultivado contenía ideas útiles ingeniosas descripciones de dos líneas y páginas se desprendía más de un hermoso cohete y alguna esfera luminosa en ella resonaba más de un sentimiento delicado pero no obstante lo que leyó en su escrito decepcionó al escritor desengañado contempló lo que comenzar a la víspera con cierta alegría y entusiasmo lo que durante una hora crepuscular semejara narrativa para convertirse otra vez de literatura de la noche a la mañana un enojoso papel escrito que en realidad daba lástima como tantas otras veces a esta hora algo lastimera del mediodía percibió y consideró su situación extraordinariamente tragicómica su necia aspiración secreta una auténtica composición poética cuando en la realidad actual no necesita ni podía existir auténtica poesía y las fatigas infantiles y tontamente inútiles que sufría con su deseo de crear con la ayuda de su amor a la antigua poesía con ayuda de su gran cultura de su delicado oído para las palabras de los auténticos poetas algo que estuviese a la altura de la antigua poesía o se asemejase a la misma hasta el punto de incluir la confusión cuando sabía perfectamente que es imposible crear nada a base de cultura e imitación también sabía a medias y hasta cierto punto tenía conciencia de que esa ambición sin esperanza y esta ilusión infantil que inspiraba todos sus esfuerzos no constituía en modo alguno una situación particular y personal sino que cada ser humano incluso en apariencia normal incluso el que aparentemente era afortunado y feliz abrigada la misma anidez y el mismo desesperado desengaño que cada hombre buscaba constante y continuamente algo imposible que incluso el menos atractivo acariciaba el ideal de adonis el más tonto el ideal de sabio el más pobre la ilusión de que eres o sí incluso sabía a medias que este tan venerado ideal de la auténtica poesía no significaba nada que que consideraba a homero o a shakespeare como algo inalcanzable con el mismo desánimo con que un literato actual podría contemplar aquel y que el concepto de poeta no era más que una abstracción vacía que también homero y shakespeare habían sido literatos especialistas dotados que lograron prestar a sus obras esa apariencia de lo supra personal y eterno sabía todo eso a medias como suelen saber estas cosas evidentes y terribles las personas inteligentes y habituadas a pensar sabía o intuía que también una parte de sus propias tentativas de escritor causarían a lectores de época posteriores la impresión de auténtica poesía que tal vez literatos posteriores pensarían con nostalgia en él y su época como si de una edad de oro se tratase en la que aún hubiera existido verdaderos poetas verdaderos sentimientos hombres verdaderos una verdadera naturaleza y un verdadero espíritu como él bien sabía ya el apacible provinciano de la época feudal y el gordo burgués de una pequeña ciudad medieval habían comparado con idéntica actitud crítica y sentimental su propia época refinada y corrupta con un ayer inocente ingenuo espiritual y habían considerado a sus antepasados y a su modo de vida con la misma mezcla de envidia y compasión con que el hombre actual tendría a considerar la bienaventurada época anterior al invento de la máquina de vapor al literato le eran familiares todos estos pensamientos conocidas todas estas verdades lo sabía el mismo juego el mismo que lo ávido noble sin esperanza de algo auténtico eterno valioso en sí mismo que le impulsaba a llenar hojas de papel escrito empujaba también a todos los demás al general al ministro al diputado a la elegante dama al aprendiz de tendero todos los hombres iluminados por secretas ilusiones cegados por ideas preconcebidas seducidos por ideales anhelaba de algún modo muy inteligente o muy tonto poco importaba salir de sí mismos y de los límites de lo posible no había teniente que no llevase consigo la imagen de napoleón ni depoleón que en su época no se sintiera como un imitador no considerada sus hazañas medallas de juguete sus objetivos ilusiones nadie había quedado fuera de ese baile nadie tampoco había dejado de experimentar en algún momento a través de alguna hendidura la certeza de ese engaño ciertamente existían los perfectos los dioses humanos había existido buda jesús sócrates pero incluso ellos sólo habían alcanzado la plenitud y habían sido penetrados totalmente por la hominiscencia en un único instante el instante de su muerte en efecto su muerte no había sido más que la última penetración del conocimiento el último don por fin logrado y posiblemente cada muerte tenía ese significado posiblemente cada moribundo era una persona que estaba alcanzando su plenitud que desechaba el engaño de la muerte que se abandonaba que no deseaba hacer nada este tipo de reflexiones aún cuando tampoco complicadas estorban mucho en esfuerzos las acciones del hombre su continuo continuo participación en su juego y así el trabajo del poeta aplicado tampoco progresaba mucho a esa hora no existía palabra alguna que mereciera ser escrita ni pensamiento alguno que realmente fuera necesario comunicar no era una lástima desperdiciar papel más valía dejarlo sin escribir el liderato apartó la pluma y guardó sus papeles en el cajón con esa sensación de haber tenido un fuego a mano los hubiese arrojado al mismo la situación no era nueva se trataba de una desesperación paladeada ya con frecuencia que ya había sido tomada al mismo tiempo había adquirido una cierta resistencia se lavó las manos se puso el abrigo y el sombrero y salió a cambiar de lugar era uno de sus recursos largo tiempo acreditados sabía que no era bueno permanecer largo rato en la misma habitación con todo el papel escrito y en blanco cuando se hallaba en ese estado de ánimo más valía salir tomar el aire y ejercitar la vista en las escenas callejeras podía suceder que le viniese al encuentro una mujer hermosa o que topase con un amigo que en una horta de colegiales o cualquier entretenimiento gracioso de un escaparate le llevarán a cambiar de pensamientos podía resultar que en una esquina le atropellase el automóvil de uno de los señores de este mundo de un editor de periódicos o de un rico panadero meras posibilidades de cambiar de situación de crear nuevas circunstancias vagabundeo lentamente en medio del aire casi primaveral vio matas de campanillas que inclinaban la cabeza en los tristes y reducidos céspedes plantados frente a las casas de pisos respiró el húmedo y tibio aire de marzo que le indujo a dirigirse a un parque allí se sentó en un banco al sol entre los árboles deshojados cerró los ojos y se entregó al juego de los sentidos a esa hora soleada de primavera temprana que suave el contacto del viento en las mejillas que hirviente ya el sol lleno de oculto ardor que penetrante e inquieto el olor de la tierra que alegres los pasos infantiles que de tanto en tanto pisaban juguetones de arena de los senderos que cariñoso y perfectamente dulce el canto de un mirlo en algún lugar se desnudó al borrado sí todo era muy hermoso y puesto que la primavera el sol los niños el mirlo no eran más que cosas muy antiguas que ya habían alegrado al hombre millares y millares de años atrás en realidad resultaba incomprensible que en el momento presente no fuese posible escribir un poema de primavera tan hermoso como los compuestos hacía cincuenta o cien años y sin embargo no era así el más tenue recuerdo de la canción de primavera de and love naturalmente con la música de schubert cuya fabuloso abertura tan penetrante y conmovedora sabía a primavera temprana bastaba para indicar a un poeta actual que esas cosas cautivadoras ya habían sido narradas por el momento y que no tenía sentido querer imitar a toda costa esas creaciones de tan insuperable plenitud que exhalaban bienaventuranza en el preciso instante en que sus pensamientos iban a entrar de nuevo en ese viejo derrotero estéril el poeta frunció los ojos con los párpados cerrados y a través de una pequeña rendija de ojos aunque sólo con estos percibió una ligera reverberación y un tenue destello islas de rayos de sol reflejos luminosos espacios de sombras cielo azul veteado de blanco un cono centelleante de luces movedizas lo que cualquiera puede ver al guiñar los ojos pero reforzado de algún modo de alguna forma valioso y único transformado de percepción en experiencia por la acción de alguna sustancia secreta lo que centelleaba con múltiples destellos reverberaba se desvanecía ondeaba y batía alas no era un mero tumulto de luz procedente del exterior y esos fenómenos no se desarrollaban sólo en el ojo también eran vida bullente impulso interior y correspondían al espíritu al propio destino esta es la mancha deber de los poetas de los visionarios de ese modo embelezador y conmovedor ven quienes han sido alcanzados por eros se había desvanecido el recuerdo de anland y schubert yo no había un anland ya no había poesía ya no había pasado todo era instante eterno experiencia verdad íntima entregado a la maravilla que ya otras veces experimentada pero para la que creía haber perdido tiempo a toda vocación y toda gracia permaneció instantes eternos suspendido en lo intemporal en la conjunción del mundo y el espíritu vio moverse las nubes al impulso de su aliento sintió girar el cálido sol eterno de su pecho pero mientras miraba fijamente con los ojos entornados abandonado a la rara experiencia entre cerrando ojos los sentidos pues sabía perfectamente que la corriente fatua procedía del interior allí cerca en el suelo percibió algo que le cautivó tardó un rato en advertir paulatinamente que se trataba del pequeño pie de una niña lo cubría un zapato de cuero marrón y pisaba la arena del sendero con vigor y alegría apoyando el peso en el tacón ese zapatito de niña ese cuero marrón esa alegría infantil de la pequeña suela al pisar ese trocito de media de seda que cubría el tierno tobillo recortaron algo al poeta inundaron su corazón de forma repentina y apremiante como si formasen parte del recuerdo de una experiencia importante pero no logró dar con la clave un zapato de niña un pie de niña una media de niña qué importancia tenía todo eso dónde se hallaba la pista dónde se encontraba el manantial de su espíritu que respondía ante esa imagen entre millones la acariciaba la atraía la tenía por cosa cara importante abrió de él todos los ojos un instante y pudo ver la figura completa de la niña una niña bonita por el lapso que dura un medio latido de corazón pero inmediatamente advirtió que esa imagen ya nada tenía que ver con él que no se trataba de la que tenía importancia para él e involuntariamente a toda prisa volvió a cerrar los ojos con tal fuerza que sólo regó a divisar durante el resto de un instante el pie infantil que desaparecía luego cerró completamente los ojos recordando el pie palpando su significado pero sin saberlo afligido por esa búsqueda inútil satisfecho por la fuerza de esa imagen en su espíritu en algún lugar en algún momento había percibido ese piececito en el zapato marrón esa imagen ahogada luego por las experiencias cuando había sucedido eso o debía haber ocurrido mucho tiempo atrás en su prehistoria tan lejano semejaba tan remoto se le parecía procedente de una profundidad tan inconcebible tan hondo había caído en el pozo de sus pensamientos era imposible que lo hubiera llevado consigo perdido y jamás encontrado hasta ese día desde su primera infancia desde aquella época fabulosa cuyos recuerdos aparecen todos tan borrosos e irrepresentables y tan difíciles y sin embargo resultan más llenos de colorido más cálidos y más plenos que todos los recuerdos posteriores me dio largo rato la cabeza cerrado los ojos mucho tiempo estuvo reflexionando y una y otra vez vio perfilarse ese aquel hilo esa serie aquella cadena de vivencias pero la niña el zapatito marrón no se adecuaban a ninguna de ellas no no podía dar con ello era inútil proseguir esa búsqueda hurgaba entre los recursos afectado por el mismo error de óptica que sufre aquel que no logra reconocer lo que tiene muy próximo porque lo cree muy distante y por consiguiente confunde todas las formas pero en cuanto renunció a sus esfuerzos dispuesto ya dejar esa ridícula pequeña vivencia y olvidarlo todo cambió la situación y el zapatito se situó en la perspectiva adecuada de súbito con un profundo suspiro el hombre advirtió que el zapatito no estaba debajo de todo en el atestado cuarto de imágenes de ser un ser íntimo que no formaba parte de las posesiones más antiguas sino que era una adquisición muy nueva y reciente le parecía que había solo unas horas que había hecho había tenido relación con esa niña que prácticamente acababa de ver correr ese zapato y entonces de golpe lo supo sí claro que sí eso era ahí estaba la niña que correspondía al zapato y ésta formaba parte del fragmento de un sueño que el escritor había tenido la noche pasada dios mío como era posible olvidar de ese modo se había despertado en medio de la noche lleno de felicidad y conmovido por la fuerza secreta de su sueño con la sensación de haber adquirido una experiencia importante magnífica y al cabo de poco se había vuelto a dormir y una hora de sueño matutino había sido suficiente para borrar otra vez toda la magnífica experiencia de tal forma que la había recordado más hasta que se la rememorara la visión fugaz de un pie de la niña tan fugaz tan pasajeras tan presas del azar resultaban las experiencias más profundas más maravillosas del espíritu e incluso en esos momentos no lograba reconstruir todo el sueño de la pasada noche sólo quedaban escenas sueltas en parte inconexas algunas frescas y llenas de vitalidad otras ya grises captadas en proceso de desvanecimiento pero qué hermoso qué profundo qué exaltante había sido el sueño cómo le había latido el corazón al despertar por primera vez embelesado e inquieto como en las festividades de la infancia cómo le había inundado la vida la sensación de haber experimentado algo noble importante inolvidable imposible de perder y un par de horas más tarde sólo le quedaba ese fragmento ese par de imágenes ya desvaídas ese débil eco del corazón el resto se había perdido había pasado ya no tenía vida al menos ese poco se había salvado de forma definitiva el escritor tomó enseguida la decisión de recolectar todo lo que aún quedase del sueño sus recuerdos y transcribirlo con la máxima fidelidad y esa actitud posibles en el acto sacó una libreta del bolsillo y tomó las primeras notas a fin de recuperar como pudiese la estructura y el entorno de todo el sueño sus líneas principales pero de nada le sirvió ya no le era posible identificar ni el comienzo ni el final del sueño ya no sabía el lugar que ocupaban dentro de la historia soñada la mayor parte de los fragmentos aún a mano no era preciso comenzar de otra forma ante todo debía salvar lo que aún estaba a su alcance debía retener enseguida el par de imágenes aún vivas sobre todo el zapatito antes de que también saliesen volando tímidas aves encantadas del mismo modo que un excavador intenta descifrar la inscripción que ha hallado en una antigua lápida a partir de las otras letras o signos que aún resultan comprensibles nuestro hombre deseaba leer su sueño recomponiéndolo pedazo a pesado en el sueño se había relacionado de algún modo con una niña una niña extraordinaria tal vez no verdaderamente hermosa pero maravillosa en algún sentido una niña de unos 13 o 14 años pero que aparentaba tener menos tenía el rostro tostado por el sol los ojos no no podía verlos el nombre desconocido delación con él la persona que soñaba alto ahí estaba el zapatito marrón vio el mismo pie que se movía acompañado de su hermano gemelo lo vio bailar los pasos de un botón o si volvía a saber un montón de cosas tenía que empezar todo de nuevo en resumen en el sueño había bailado con una maravillosa niña desconocida una niña de rostro moreno con zapatos marrones no lo tenía todo de esa tonalidad también el cabello también los ojos también el vestidito no eso ya no lo sabía era de suponer parecía posible pero no era seguro debía mantenerse dentro de los límites de lo seguro de lo que daba base real a sus reflexiones de lo contrario perdía todo punto de referencia ya entonces comenzó a intuir que esa investigación del sueño lo llevaría muy lejos que había emprendido un camino largo sin fin y precisamente entonces dio con otro fragmento si había bailado con la pequeña o había querido o debido bailar con ella y la niña había ejecutado todavía por su cuenta una serie de lozanos pasos de baile muy elásticos y dotados de una energía encantadora habían llegado a bailar en realidad los dos no lo habría hecho ella sola no no él lo había bailado sólo había querido hacerlo pero más aún había acordado con alguien que bailaría con esa morenita pero después ella había comenzado a bailar sola sin él y él había sentido cierto temor o timidez ante la idea de bailar se trataba de un boston no conocía bien ese baile no obstante ella había empezado a bailar sola juguetona sus zapatitos marrones habían descrito cuidadosamente con un ritmo maravilloso las figuras del baile sobre la alfombra pero ¿por qué no había bailado también él? o ¿por qué había deseado bailar en un principio? ¿qué acuerdo había sido ese? no logró descubrirlo se hizo otra pregunta ¿qué aspecto tenía la simpática muchachita? ¿a quién le recordaba? pensó largo rato en fano todo parecía inútil otra vez y por un momento llegó a impacientarse a irritarse estuvo a punto de dejarlo correr todo de nuevo pero ya comenzaba a aparecer una nueva idea se divisaba otro rastro la pequeña se parecía a su amada ¿Oli? no no se parecía incluso le había sorprendido encontrarla tan distinta pese a ser efectivamente su hermana alto su hermana ¿Oli? ahora todo el rastro resultaba dato otra vez todo adquiría sentido todo estaba de nuevo al descubierto volvió a comenzar las notas entusiasmado con la inscripción que pronto empezaba a perfilarse profundamente conmovido por la recuperación de las imágenes que creía perdidas había sucedido así en el sueño había aparecido su amada Magda y no se había mostrado pendenciera y malhumorada como en los últimos tiempos sino extraordinariamente amable algo callada pero alegre y bonita Magda le había recibido con una curiosa ternura silenciosa le había dado la mano sin un beso y le había explicado que deseaba presentarle por fin a su madre y además de la madre había conocido a la hermana pequeña que estaba destinada a ser más tarde su amada y esposa la hermana era mucho más joven y le gustaba el baile la mejor forma de conquistarla sería bailar con ella qué hermosa había parecido Magda en ese sueño como había brillado en sus ojos en su frente clara en su espesa cabellera fragante todo lo extraordinario adorable espiritual tierno de su ser tal como él lo viera en las primeras imágenes de ella que se formara en la época del máximo amor y entonces en el sueño le había llevado a una casa a su casa a la casa de su madre y de su infancia a la casa de su espíritu para que se viera a su madre y su hermanita más bonita para que conociera a esa hermana y la amase puesto que le estaba destinada como amada pero ya no podía recordar la casa solo un vestíbulo vacío en el que tuvo que esperar y tampoco podía representarse ya la madre al fondo solo se vislumbraba una mujer de edad una ama o enfermera vestida de gris o de negro pero entonces había venido la pequeña la hermana una niña encantadora de unos diez o once años pero cuya manera de ser parecía de catorce en particular su pie resultaba tan infantil en el zapato marrón tan absolutamente inocente risueño e incauto tampoco aseñorado y sin embargo tan femenino había recibido su saludo con simpatía y a partir de ese momento Magda había desaparecido solo quedaba la pequeña recordando el consejo de Magda la había invitado a bailar y ella había aceptado enseguida arrebolada y había comenzado a bailar sola sin vacilación y él no había osado enlazarla y bailar con ella en primer lugar porque resultaba tan bella y perfecta en su danza infantil y también porque bailaba un boston un baile que no era su fuerte en medio de sus esfuerzos por recuperar las imágenes del sueño el literato tuvo que reírse un instante de sí mismo le vino a la memoria que poco antes aún había estado pensando en lo inútil que resultaba esforzarse por componer un nuevo poema de primavera considerando que todo eso ya había sido dicho antes de forma insuperable pero al recordar el pie de la niña cuando bailaba los ligeros movimientos adorables del zapatito marrón la nitidez del paso de baile que trazaba sobre la alfombra y el hecho que no obstante toda esa hermosa gracia y seguridad estaba cubierta de una capa de timidez de un olor de vergüenza infantil comprendió que bastaba componer un canto a ese pie de niña para superar todo lo que habían dicho los poetas anteriores sobre la primavera y la juventud y el presentimiento del amor pero en cuanto a sus reflexiones comenzaron a perderse por esos derroteros en cuanto comenzó a jugar distraído con la idea de un poema a un pie en un zapato marrón percibió con temor que todo el sueño estaba a punto de escapársele de nuevo que todas las imágenes anímicas perdían densidad y se esfumaban angustiado angustiado impuso orden en sus ideas advirtiendo que en un momento aun cuando hubiese tomado nota de su contenido el sueño había dejado de pertenecerle por completo que comenzaba a hacerse viejo y extraño y al instante tuvo también la sensación de que siempre sucedería lo mismo que esas encantadoras imágenes solo le pertenecían e impregnarían su espíritu con su fragancia mientras permaneciese junto a ella de todo corazón sin otras ideas sin proyectos sin preocupaciones el poeta emprendió el camino de regreso pensativo transportando el sueño ante sí como si se tratase de un juguete infinitamente frágil hecho de finísimo cristal iba lleno de inquietud por su sueño ahí si sólo lograse volver a reconstruir plenamente la figura de la amada del sueño recomponer el todo a partir del zapato marrón del paso de baile del resplandor del rostro moreno de la pequeña a partir de esos escasos y precisos restos le parecía lo más importante del mundo y de hecho no le había sido prometido como amor no había nacido en los mejores y más profundos manantiales de su alma no se le había parecido como la imagen de su futuro como presagio de las posibilidades de su destino como su más auténtico sueño de dicha y mientras se inquietaba muy en el fondo se sentía infinitamente feliz no era maravilloso que fuese posible soñar tales cosas que uno llevase consigo ese mundo hecho de la más etérea materia mágica que el alma tantas veces escudriñada con desespero en busca de algún resto de fe, de alegría, de vida que en esa alma pudiesen brotar tales flores al llegar a casa el literario cerró la puerta tras sí y se echó en un diván libreta en mano releyó atentamente las anotaciones y descubrió que de nada le servían que no ofrecían nada que sólo creaban obstáculos y confusión arrancó las hojas y las destruyó meticulosamente al tiempo que decidía no concentrarse y súbitamente volvió a encontrarse esperando en ese vestíbulo vacío de la casa desconocida al fondo divisó a una señora de edad vestida de negro que caminaba arriba y abajo muy inquieta volvió a percibir el momento predestinado Magda acababa de salir en busca de su nueva amada más joven más hermosa la verdadera y eterna amada la mujer lo contempló amable y preocupada y bajo sus facciones y bajo su vestido gris aparecieron otras facciones y otros vestidos rostros de amas y enfermeras de su propia infancia el rostro y la bata gris de su madre Magda acababa de salir en busca de su nueva amada más joven más hermosa la verdadera y eterna amada la mujer lo contempló amable y preocupada y bajo sus facciones y bajo su vestido gris aparecieron otras facciones y otros vestidos rostros de amas y enfermeras de su propia infancia el rostro y la bata gris de su madre y sintió que el futuro el amor también le salían al encuentro en esa casa de recuerdos en ese círculo de imágenes maternales fraternales al amparo de ese vestíbulo vacío bajo las miradas de preocupadas amables fieles madres y magdas había crecido la niña cuyo amor debía favorecerlo cuya posesión debía ser su dicha cuyo futuro también sería el suyo y vio también como extraordinariamente tierna y sincera sin un beso lo saludaba Magda su rostro encerraba de nuevo bajo la luz dorada del crepúsculo todo el encanto de antaño para él en el momento de la renuncia y la separación refugía una vez más tan adorable como en sus propios más bienaventurados su rostro más denso y profundo anticipaba a la más joven la más hermosa la auténtica la única a la que había venido a presentarle y ayudarle a conquistar parecía la propia imagen del amor con su humildad su capacidad de transformación su magia entre maternal e infantil su rostro reunía todo lo que un día viera soñara, deseara y cantara en esa mujer toda la transfiguración y la adoración que le había aportado en la época cumbre de su amor toda su alma unida a su propio amor se había hecho rostro fulguraba visiblemente en las facciones sinceras queridas sonriente triste y amistosa por sus ojos sería posible decir adiós a tal amada pero la mirada de ella decía que era preciso despedirse que debía suceder algo nuevo y lo nuevo entró sobre ágiles piecitos entró la hermana pero se le veía el rostro nada se le veía claramente excepto que era pequeña y graciosa que llevaba zapatos marrones que tenía el rostro moreno y que sus vestidos eran castaños y que sabía hablar con una perfección embelecedora y además el boston el baile que su futuro amante no sabía nada bien nada podía expresar mejor la superioridad de la niña sobre el adulto experimentado con frecuencia desengañado que el hecho de que bailase con tanta ligereza y gracia y perfección y además el baile que él no dominaba en el que él no tenía esperanza de superarla el literato pasó todo el día ocupado con su sueño y cuando más profundizaba en él más bello le resultaba más le parecía que superaba todas las composiciones de los mejores poetas mucho tiempo durante días enteros acarició deseos y planes de escribir este sueño de forma que manifestase esa infinita belleza profundidad e intimidad no sólo para el que lo soñara sino también para otros tardó en abandonar esos deseos y esfuerzos y en comprender que debía contentarse en su interior con ser un verdadero poeta un soñador un visionario de espíritu pero que su obra debería seguir siendo la de un simple literato fin